Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, esta primera de las semanas de las entrevistas, tras pasar tanto la alcaldesa como los distintos portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Almería, hoy está con nosotros una persona, bueno, que decir de Ramón Fernández Pacheco, portavoz de la Junta del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad Ambiental, el almeriense, don Ramón Fernández Pacheco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros en esta primera semana de las entrevistas. El placer es mío. Habitualmente siempre la hacía empezando, que eran los lunes. Pero bueno, terminas esta semana y bueno, con todo lo que ha acontecido, porque estamos viendo que desde el Gobierno Central su primer movimiento que ha tenido han sido tres decretos que se han puesto encima de la mesa. Bueno, pues hoy hemos tenido la visita de la propia vicepresidenta del Gobierno, que cuando estaba de consejera en la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, era un día sí y otro también solicitándole al Gobierno, en este caso del Partido Popular, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Pero ahora que está en el Gobierno Central, asegura que con la aprobación de los decretos, Andalucía se va a beneficiar claramente de los acuerdos independentistas. Amén de también algunas declaraciones que ahora hablaremos también sobre contra Juanma Moreno. ¿Qué te parece todo lo que está aconteciendo y que venga ahora la propia vicepresidenta del Gobierno, primera en este caso, criticando la situación y que, ojo, ¿por qué se quejan los andaluces? Bueno, hay una cosa que está clarísima, ¿no? Cuando las diferentes comunidades autónomas se sientan a la mesa a comer, y estamos hablando en sentido figurado, en términos de financiación autonómica, y hay una parte de la mesa que quiere comer aparte para poder comer más, eso siempre, siempre, siempre va a perjudicar al resto, ¿no? Que la señora Montero tenga el rostro de decir que pactar con los independentistas, privilegios para Cataluña, al final va a acabar siendo bueno para Andalucía, bueno, pues sencillamente es mentira, ¿no? La señora Montero, en su época de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, en los gobiernos socialistas, siempre defendió que Andalucía era una comunidad autónoma mal financiada, que Andalucía necesitaba mil millones de euros más al año para poder invertir en sanidad, para invertir en educación, en dependencia, para ayudar en las políticas de empleo. Ese discurso ella lo defendió siempre. El modelo de financiación no ha cambiado, sigue todavía vigente desde la época del PSOE, y hoy, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera defiende todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues nosotros desde Andalucía pedimos coherencia, pedimos que la comunidad autónoma más importante de España, que es Andalucía, porque es la comunidad autónoma donde más españoles viven, esté bien financiada, que se nos dé exactamente lo que la señora Montero pedía cuando era consejera de Hacienda, y que no nos tome el pelo diciendo que los pactos con los independentistas van a acabar siendo buenos para Andalucía, eso no se lo cree nadie, ¿no? De hecho, critica a la Junta de Andalucía por todas las medidas que se han acordado, y ha invitado a Juanma Moreno a debatir con el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular, como si otros partidos, o como otros presidentes pidieran otra cosa distinta. Bueno, al final, la estrategia del Partido Socialista a nivel nacional pasa siempre, 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 por echarle la culpa al PP de todo lo que pasa, ¿no? Lo estamos viendo en multitud de ocasiones, ¿no? Todo lo que pasa, al final, es culpa del Partido Popular, ¿no? Incluso las negociaciones fallidas del Partido Socialista con sus socios de investidura acaban siendo también culpa del señor Feijóo, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer el Partido Socialista, que gobierna España, es explicar cuál es su modelo de financiación autonómica, si es que lo tiene, al que gobierna debe llevar la iniciativa. Una vez que ese modelo se explique, lo que tiene que hacer es convocar la conferencia de presidentes, convocar el Consejo Económico y Fiscal de nuestro país, analizar con los representantes legítimos de las comunidades autónomas cuál es ese modelo, y llegar a acuerdos, no sólo con los que necesita para seguir en la Moncloa, sino con el conjunto de las comunidades autónomas. Ese es el modelo que hay que seguir, el enfrentar e intentar enfrentar a las diferentes comunidades autónomas del PP, es una huida hacia adelante que esquiva el problema, pero que no lo soluciona. Nosotros, desde luego, Juanma Moreno y la Junta de Andalucía lo tenemos clarísimo, vamos a defender siempre el interés de Andalucía. Puede que nuestro modelo confronte con el modelo de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero nosotros no estamos aquí para defender al PP, estamos aquí para defender a Andalucía. Estamos mal financiados, ya lo decía la señora Montero cuando era consejera de Hacienda, y vamos a seguir defendiendo una financiación justa. En el debate hace un par de días en el Senado, porque el Congreso está en obra, el propio señor Rufián también alardeaba y se enorgullecía de decir que sus abuelos eran de Andalucía y que estaba encantado de que se haya ido a Andalucía. Nuevamente, ahora también criticar también las comunidades autónomas. El problema es que nos encontramos en un panorama político nacional en el que la desigualdad se está institucionalizando. Hoy parece que tenemos que dar por bueno que hay una serie de territorios que cuentan con partidos independentistas que sustentan a Pedro Sánchez en el gobierno que merecen más privilegios. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas que dijo que jamás iba a cruzar. Hay un montón de vídeos virales que estoy seguro que la audiencia Interalmería ha visto hasta la saciedad en las que dijo, lo puedo repetir hasta tres veces, yo nunca pactaré con Bildu. Bueno, pues ya no solo pacta con Bildu, ya es que le regala a Bildu instituciones en las que dijo que no iba a pactar nunca con Podemos, pues todos sabemos la trayectoria que ha tenido después con Podemos. Hay multitud de ejemplos. Y esa división que al final se cristaliza en una desigualdad entre territorios es lo que lleva al señor Rufián a permitirse el lujo en el estrado del Congreso de los Diputados de hablar de que su abuelo huyeron de Andalucía. Huir huyó el señor Puigdemont en el maletero de un coche porque es un prófugo de la justicia. El mismo señor Puigdemont que hoy decide los designios de nuestro país. Incluso decide los designios de Cataluña sin ni siquiera estar en el gobierno de Cataluña, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con la política migratoria también. Estamos en un desgobierno que no tiene ningún sentido. Nosotros lo que reclamamos, algo que por otra parte parece lógico, ¿no? Es que se gobierne para 48 millones de españoles, que no se tenga en cuenta la comunidad autónoma en la que uno reside para que el gobierno de España te privilegie o no, sino que se nos privilegie a todos por igual, que se atiendan las desigualdades y que se haga una política que al final permita vertebrar social y económicamente el territorio. Eso es lo que debe hacer un político responsable. Eso, desgraciadamente, es lo que no hace ni de lejos Pedro Sánchez. De esos tres decretos, dos salieron salvados por la campana y el tercero no salió adelante y la propia vicepresidenta, otra de las vicepresidentas de todos los ministerios y todos los ministros que hay en el gobierno de Pedro Sánchez, aseguraba que es muy complicado, que es imposible casi gobernar así de esta manera. Si lo dice la vicepresidenta, mal asunto, ¿no? Claro, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Al final cuando la gobernabilidad de un país como España se sustenta en una serie de acuerdos antinatura, franqueando todas las líneas rojas que uno mismo se impuso como infranqueables en su día y atendiendo al interés general de una sola persona, de Pedro Sánchez, pues la cosa probablemente acabará mal, ¿no? A nadie le cabe ninguna duda que todo este tipo de cesiones que estamos viendo, pues el hecho de que la red de cercanías de Cataluña la vaya a gestionar ahora Cataluña, el hecho de que se hable de la posibilidad de que la política migratoria también recaiga sobre la generalidad o que Bildu gobierne hoy la ciudad de Pamplona, no atienden al interés general, no son medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, son medidas que el Partido Socialista no adopta porque lo llevaran en su programa o porque estén convencidos de que son positivas, ¿no? Lo hace única y exclusivamente porque aquellos que mantienen a Pedro Sánchez en el gobierno se lo exigen y saben que o tragan o a la calle y ante la posibilidad de perder el sillón de la Moncloa, Pedro Sánchez está dispuesto a hacerlo todo, ¿no? Esa es la cruda realidad de lo que hoy está sucediendo en España y frente a eso tiene que haber una mayoría tranquila de españoles que digan no nos resignamos, no lo toleramos, no lo vamos a aguantar. Queremos que se gobierne para todos por igual, todos somos españoles y nuestro gobierno debiera reconocerlo. Desgraciadamente no es así, pero oye, aquí seguiremos unos cuantos dando la batalla, hasta que las cosas vuelvan a su cauce, ¿no? El objetivo del Partido Popular va a seguir siendo el mismo, aunque tenga que votar en contra de lo que tenga que votar, porque luego llega el Partido Socialista y critica de que ha votado en contra, aunque haya salido por los pelos, pero es que el partido, que si las pensiones, que si no se sube, que si tal, todo lo hacen entremezclado dentro de los decretos. Primero plantean decretos, la gente tiene que saber que cuando una ley se aprueba mediante un real decreto, ese real decreto lo hace el gobierno de manera unilateral y luego le pregunta al Congreso de los Diputados si lo convalida o no. No se le plantea a los grupos políticos la posibilidad de que mejoren ese texto, de que digan cuáles son sus alternativas, de que aporten en positivo, no, no. Esto es así, sí o no. Claro, en una forma de gobernar así y teniendo en cuenta que siempre se ha despreciado la mano tendida que el Partido Popular dio desde un primer momento para garantizar la gobernabilidad en España, claro, pues mire señor Sánchez, nosotros no tenemos la culpa de que sus socios de investidura sean desleales, no les importe España y vayan a hacerse las pasas canutas a lo largo de la legislatura, el único culpable es él. Se habló de los indultos, indultos que salen, se habló de la amnistía, no va a salir y sale, la amnistía va de camino. El siguiente es el referéndum de autonomía, también dirá el señor Pedro Sánchez que no y luego será que sí. Desde luego si el señor Pedro Sánchez dice hoy que jamás plantará un referéndum de autodeterminación en Cataluña, yo creo que en España no se lo cree nadie, no se lo creerá ni él. No porque el señor Pedro Sánchez esté diciendo una mentira, evidentemente el referéndum de autodeterminación es una barbaridad, sino porque tantas veces nos ha repetido que determinadas cosas eran inconstitucionales, él no dormiría tranquilo por las noches, jamás lo haría un partido como el Partido Socialista y luego cuando él ha hecho falta, ha dicho todo lo contrario, que su credibilidad es cero. Y como se puede cambiar de opinión, porque ya no se miente, ahora se cambia de opinión y no hay ningún tipo de problema, se puede seguir adelante. Dejemos el tema nacional, nos dedicamos a la Junta Andalucía, el trabajo de la Junta Andalucía, el trabajo aquí en la provincia de Almería ha llegado esta mañana, no paras de estar por todas y cada una de las provincias de Andalucía. En la jornada de hoy, en Olula del Río, sellado un vertedero, se recupera un pulmón verde, cuéntanos. Pues sí, nosotros trabajamos desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que es una consejería muy bonita, que tengo la suerte de dirigir en la Junta Andalucía, pues trabajamos en todo el territorio, pero qué duda cabe que Almería es Almería y a mí eso no se me va a olvidar en la vida. Y esta mañana hemos estado en Olula del Río, en el Valle del Andará, con el sellado de un vertedero y la regeneración ambiental de todo el entorno. Hemos invertido un millón cien mil euros, son tres hectáreas, pues de una zona que desgraciadamente se da en muchos municipios de nuestra provincia, zona a la que la gente de manera irresponsable va a verter los escombros y gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Olula del Río y destinando fondos europeos. Hemos conseguido sellar toda esa zona de escombros y hoy es el principio, el germen de lo que será un gran parque forestal, una zona regenerada con especies autóctonas para el disfrute de todos los vecinos de Olula. Una gran noticia para toda la comarca. Ayer en Olula del Río, o sea, hoy en Olula del Río, ayer estuviste en la hoja de Andarás, 25 aniversario de Sierra Nevada, en ese enclave, la alpujar almeridense, la alpujar la granadina, también con multitud de actividades que se van a llevar a cabo por esa efeméride. Pues sí, habrá quien me diga que barro demasiado para casa, ¿no? Pero fíjate, ayer se cumplían... Bueno, yo estaba el colindando, para que nadie te pueda decir... Ayer, no, yo barro para Almería sin ningún problema. Ayer se celebraban 25 años de la declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada como tal, ¿no? Como Parque Nacional, ¿no? Y es verdad que Sierra Nevada, el parque, es un parque muy identificado siempre con Granada, ¿no? Es cierto que dos tercios de su territorio están en Granada, pero a mí nos pareció bonito la idea de que un día tan señalado, el 25 aniversario, se celebrara en ese tercio almeriense que tiene el parque. Decidimos hacerlo en Laujar, que es un municipio maravilloso de la alpujar almeriense, una comarca además compartida entre Granada y Almería, pues la parte almeriense. Ahí hicimos el consejo de participación, que fue muy bien, y estuvimos analizando todo el trabajo que se ha hecho por parte del parque, los retos que tenemos de cara al futuro, que son muchos, todos los espacios naturales, pero especialmente en Sierra Nevada, y ese calendario de actividades, van a ser 20 actividades que se van a hacer también en Almería, entre Granada y Almería, para celebrar 25 años de parque nacional, ¿no? El Sierra Nevada es el parque nacional terrestre más grande de España, el segundo en antigüedad de Andalucía, ya vamos por el tercero, que va a ser en Sierra de la Nieve, en Málaga, Doñana fue el primero, y la verdad que muy contento, ¿no? Hay que invitar a toda la gente a que se sume a esas actividades, va a haber conciertos, exposiciones, va a haber publicaciones científicas, vamos a hacer un congreso de alta montaña, que va a venir gente de todo el mundo, o sea, va a ser un programa muy interesante. Centrándonos en la capital almeriense, Parque del Boticario, la Junta de Andalucía va a echar la carne encima del asador y ya dice, adelante con él. Bueno, esta es la historia de una, del cumplimiento... Cuando estabas de alcalde ya tuviste tus más y tus menos. Para mí es saldar una deuda que la Junta de Andalucía tenía con la ciudad, ¿no? Y yo, que como algún espectador recordará fui alcalde de esta ciudad, durante siete años, me pasé siete años... Por cierto, es recordarte, hoy las redes sociales, lo que tiene, hoy hace ocho años estuviste también con nosotros aquí en Interalmería como alcalde de Almería, es que lo he visto y digo, vaya, tiene casualidad que hace ocho años también estuviera aquí con nosotros. Fíjate, fíjate. Fue eso, ¿no? En mi época de alcalde yo siempre le pedí a la Junta de Andalucía que tenía que invertir en el boticario, ¿no? El boticario es una inversión millonaria que hizo el PSOE de la Junta de Andalucía en Almería, que la dejó inconclusa, la dejó a medio terminar, se fueron o nunca más se supo, ¿no? Y ellos pretendían que la ciudad de Almería terminara esa inversión que era de ellos y que asumiera la gestión del parque. Y nosotros, desde el ayuntamiento, siempre decíamos lo mismo, termínelo, déjelo, o sea, es que no tiene ni las tuberías tan conectadas, los baños no van a ningún sitio, aquellos, bueno, los vecinos de San Vicente, los vecinos de La Cañada, de La Alquián, saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ventagas Par, todas esas zonas. Bueno, pues tanto lo pedí, tanto lo pedí, que al final acabé siendo yo el consejero de Medio Ambiente y tenía clarísimo, o sea, la primera cosa que yo tenía que hacer como consejero era cumplir con aquello que yo tanto demandé, ¿no? Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer a lo grande, ¿no? Por supuesto, en colaboración con la alcaldesa, con María Vázquez, con el ayuntamiento, pero la Junta de Andalucía va a invertir 3 millones de euros, que no es una inversión menor. El plazo para presentar las ofertas termina la semana que viene, si todo va bien, a lo largo del mes de febrero tendremos presentado, adjudicado ya el proyecto. Tiene un plazo de ejecución de un año, así que a principios de 2025, si todo va bien, todos los almerienses vamos a disfrutar de un parque que se va a renaturalizar, con especies autóctonas, en el que se va a ver diferentes itinerarios y recorridos. Va a ser una auténtica maravilla, ¿no? Lo que los almerienses siempre nos merecimos, y el Partido Socialista durante tantos años nos negó. Pero, pues, gracias a la colaboración de administraciones leales a las que sí le interesa Almería, el Boticario será el gran parque que todos merecemos. El Torreón de San Miguel, otra también rehabilitación que se va a llevar a cabo en pleno parque natural. Bueno, ese es otro proyecto que conozco muy bien, ¿no?, de mi época. El Torreón de San Miguel es patrimonio de todos los almerienses, abandonado por el ministerio en su día, sin un uso claro. Pero desde el Ayuntamiento se decidió que había que rehabilitarlo, que podía ser un buen centro de interpretación también, de bienvenida al Parque Natural de Cabo de Gata, ¿no?, y a ese gran patrimonio natural que tenemos todos los almerienses. Y ahora la Junta de Andalucía tiene parte de las competencias que tienen que ver con la concesión del espacio. Los plazos en los que estamos trabajando desde la Junta es que a lo largo del mes de febrero puede estar resuelta nuestra parte, al objeto de que la actuación que va a llevar el Ayuntamiento pueda comenzar en unos seis meses, ¿no? Creo que es una magnífica noticia, ¿no? Yo ahora que paso parte de la semana fuera de Almería, aunque toda la semana vengo a mi ciudad, pero parte de la semana estoy fuera, puedo comprobar de primera mano la admiración que desde fuera se le tiene a Cabo de Gata, ¿no? Nosotros que vivimos aquí ya sabemos la maravilla que es Cabo de Gata, pero cada vez gente de fuera se está dando cuenta, y eso es una gran oportunidad. Tenemos que preservar ese espacio natural como es, un sitio virgen, un sitio en el que se puede disfrutar de unas playas en las que la mano del hombre todavía no ha hecho estragos como ha sucedido en otros sitios, ¿no? Con nuestro paisaje semiárido tan característico, con la riqueza también de nuestros fondos marinos, pero tenemos que aprovecharlo de manera inteligente, ¿no? Y tiene que ser una palanca de desarrollo para toda la provincia, pero qué duda cabe para Almería, para Níjar y para Carboneras, que son los municipios que tienen parte. Y el hecho de que el Torreón de San Miguel se convierta en un centro de interpretación justo al lado de Las Salinas también... El centro del tema de Las Salinas, ningún problema más, no ha habido ninguna historia, después de todas las críticas que se hubo, se solucionó a la tubería... Tal y como dijimos, tal y como dijimos, era una polémica inventada, una polémica interesada por aquellos que ven problemas siempre a donde no lo hay, ¿no? Pasó lo que dijimos que iba a pasar, se arregló la tubería y comenzó a llegar agua. Es cierto que hace poco hubo otro problema, se volvió a... Y los expertos lo que nos dicen es que hay incluso más aves de las que llegó a haber en su día, ¿no? O sea, magnífica noticia, cualquiera que pase por allí lo podrá comprobar, ¿no? Es más, vamos a invertir desde La Junta de Andalucía hasta un millón de euros en Las Salinas de Cabo de Gata para mejorar la nidificación de las aves. En fin, tenemos que apostar, ¿no? Los espacios naturales tienen que seguir siendo vírgenes, pero hay que invertir en ellos para que así sea, ¿no? Y hay que garantizar la conectividad ecológica y hay que garantizar la viabilidad de toda la biodiversidad. Los almerienses tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos. Fíjate, hace un momento hablábamos de Sierra Nevada, ahora Cabo de Gata también. Bueno, pues aprovechémoslo, ¿no? Yo desde luego lo voy a intentar. Del Parque Natural Cabo de Gata, Cabo de Gata, el tema del Algarro Vico, a día de hoy, ¿qué pasa con el Algarro Vico? ¿Se tira o no se tira? ¿Se va a demoler o no se va a demoler? Yo creo que el tema de la demolición del Algarro Vico tiene que ser un tema superado, ¿no? Es que, desgraciadamente, en esta ciudad nuestra y en esta provincia nuestra, yo siempre lo he dicho, no nos podemos acostumbrar a que los temas duren 25 años, ¿no? Nos ha pasado con el tren, nos pasa con el soterramiento, nos pasa con el Algarro Vico exactamente igual. La autovía de la Almanzora. La autovía de la Almanzora, la llegada en su día del año 92. Yo ahora paso, y permíteme que meta la cuña, ¿no? Pero paso con el coche por enfrente de la estación del ferrocarril histórica y la veo cerrada a Calicanto y se me caen dos lagrimones. Pero bueno... Y que no la da, ¿eh? Que no la da. Tú la solicitaste para el ayuntamiento. Las cosas de Almería, ¿no? Que el ministerio, el gobierno se empeñan en castigarnos y yo nunca me resignaré a que eso sea lo habitual, ¿no? No puede ser, ¿no? Y en el caso del Algarro Vico pasa exactamente igual, ¿no? Hay que tirar el Algarro Vico porque el Algarro Vico nunca debió construirse, ¿no? Esa mole de hormigón incumpliendo la ley de costa, incumpliendo la normativa del parque natural, es totalmente inaceptable, ¿no? Existe un principio de acuerdo entre el gobierno de España y la Junta de Andalucía para no solo la demolición sino luego la restauración ambiental de toda la playa del Algarro Vico que está en una zona maravillosa entre Carbonera y Mojácar, un sitio absolutamente privilegiado. Ahora el Tribunal Supremo había mandado al Ayuntamiento que tenía que hacer una modificación de planeamiento para anular la licencia y nos hemos encontrado con la sorpresa de que los concejales del PSOE han votado en contra, ¿no? Bueno, pues un nuevo palo en la rueda por parte del PSOE para que el Algarro Vico pase a ser historia ya, ¿no? Y que la gente cuando venga a Almería vea nuestras maravillosas playas, disfrute de nuestros entornos naturales y no siga habiendo ese ejemplo de lo que la especulación y la avaricia inmobiliaria pudo hacer, ¿no? Desde luego desde la Junta y ya lo dijo el presidente en su mensaje de Navidad vamos a hacer todo lo posible para que el Algarro Vico pase a ser historia cuanto antes. No solo para derruir el Algarro Vico sino para restaurar la playa y para que el que pase por allí nunca sepa que en su día allí hubo tantas toneladas de hormigón. La última, consejero, con el tema de la economía azul. Cuando el epígrafe de economía azul la gente decía bueno, ¿y qué es eso de la economía azul? Ya sí se va conociendo lo que es la economía azul, ¿no? Bueno, la economía azul es algo que lleva con nosotros desde el principio de los días, ¿no? Es toda la economía que está vinculada al mar o al océano o a la costa pues es la pesca es el turismo marítimo son los cruceros es la logística el transporte son los puertos es la energía eólica marina que es de la que tanto se habla ahora es la acuicultura la investigación asociada a las microalgas por ejemplo en la industria farmacéutica la cosmética la economía azul tiene un futuro por delante maravilloso, ¿no? La desalación de la que tanto sabemos en Almería ya tenemos el primer borrador de la estrategia de economía azul sostenible de Andalucía Andalucía tiene casi mil kilómetros de litoral desde Ayamonte hasta Pulpí y tenemos que analizar cuál es la realidad de esa economía para aprovecharla de la mejor manera de cara al futuro, ¿no? para de manera sostenible y preservando el ecosistema para las generaciones venideras pues sí exprimir hasta la última de las oportunidades que nos dé y eso es precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Han participado más de 350 expertos hemos realizado paneles por toda Andalucía aquí en Almería también lo hicimos y ya tenemos las primeras conclusiones, ¿no? El otro día hicimos también aquí en Almería la entrega de los premios PROA que son los premios del Cluster de Economía Azul de Andalucía y bueno, creo que tenemos un futuro por delante maravilloso, ¿no? Aquí en la ciudad pues creo que la integración del puerto ciudad que cada vez va dando pasos más en firme junto con la llegada del soterramiento va a hacer que la ciudad vuelva a la mirada al mar y que nos demos cuenta de que el mar Mediterráneo que siempre ha estado ahí y es el origen de nuestra ciudad tiene que ser también el futuro pues interpretémoslo de manera sostenible y garanticemos que siga dándonos alegría por muchos años En la jornada de hoy por ejemplo viernes por comentar la ciudadanía tres consejeros de la Junta de Andalucía en Almería Carmen Crespo tú mismo y Antonio Sán de verdad que hay movimiento con la provincia de Almería Bueno, sí Carmen y yo vivimos aquí y está claro yo vengo yo toda la semana estoy aquí en Almería porque vivo aquí yo siempre digo que vivo en Almería pero aunque trabajo vivo en Sevilla vivo en Almería hoy está Antonio Sán también el consejero de la presidencia es cierto que somos la segunda provincia con mayor inversión por habitante de la Junta de Andalucía tenemos dos consejeros además la portavocía del gobierno bueno esto antes era ciencia ficción ha habido muchas legislaturas en las que ni siquiera había consejeros de Almería en las que yo siempre pongo el ejemplo cuando yo llegué de alcalde la primera carta que firmé porque así me comprometí fue a Susana Díaz pidiéndole una reunión para presentarme para hablar de Almería y tal tardó 15 meses en darme la cita 15 meses tardó Susana Díaz en venir a Almería a reunirse con el alcalde de Almería para hablar de los problemas de los almerienses bueno pues felizmente eso es pasado hoy la realidad es una bien diferente y aunque los kilómetros van a seguir siendo los mismos lo importante es que los afectos y en las inversiones y en la intención y en las prioridades de Almería hoy ya está en el centro de Andalucía Ramón Fernández Pacheco portavoz de la Junta de Andalucía consejero de Sostenibilidad Ambiental ha sido un placer tenerte con nosotros lo que siempre digo en cuanto tu extensa agenda te lo permita sabemos que tienes que estar por todas las provincias pero el huequecito de Almería y como viene a mí me encanta venir a Interalmería y contarle a los almerienses sobre todo el trabajo que está llevando a cabo en toda Andalucía pero fundamentalmente en la provincia de Almería será un placer como siempre muchas gracias Rafa y enhorabuena a todo el equipazo de Interalmería que tengáis una buena temporada muchísimas gracias gracias a ti gracias pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que nos queda de serles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana de la noche Gracias por ver el video.